Carlos Vives recibe doctorado honoris causa. La Universidad del Norte de Barranquilla le otorgó al Samario uno de los más altos honores académicos al concederle el doctorado honoris causa en ciencias sociales. Esto, por su trabajo en la proyección mundial de la música del Caribe. Murió el cantante caleño Tirso Duarte. El artista ingresó el pasado viernes, 29 de septiembre a la UCI luego de que habitantes de Tumaco informaron a las autoridades sobre el hallazgo de un hombre inconsciente en la vía. Al parecer, Tirso fue atacado por un desconocido que le ocasionó graves heridas en la cabeza. John Alex Castaño habló de la enfermedad que padece. El rey del chupe explicó que su deterioro de salud se dio por la afectación de la glándula suprarrenal que le detonó una grave hinchazón. Esto a raíz de una vida de excesos. Por ello, lleva tres años descontaminando su cuerpo del alcohol. Alejandro Fernández estalló contra su público en pleno concierto. Al no recibir el apoyo esperado por los asistentes durante su más reciente concierto, el cantante hizo un fuerte reclamo. ¿Van a cantar o no? Van a cantar. Ante la negativa respuesta del público, el mexicano expresó, si no, yo también me voy a cantar allá, señalando el backstage. Fade lanza, more, no le temas a la oscuridad. Con una faceta más electrónica, el paisa rinde homenaje a una famosa serie de los 90 en su nuevo álbum. La nueva producción cuenta con 15 canciones de las cuales se desprende sonidos de Afrobeat, el funk y el indie pop. ¡Gracias! ¡Gracias!